Un motociclista falleció luego de perder el control de su motocicleta cuando se desplazaba en la vía a San Roque de La Paz, jurisdicción de Agustín Codazzi. El hombre fue identificado como Luis Alberto Caballero, quien al parecer perdió el control del vehículo e impactó fuertemente contra un árbol. Tras perder el control e impactar su motocicleta contra un árbol, murió Luis Alberto Caballero González, de 37 años, quien quedó tendido en la vía sin signos vitales en cercanías de la hacienda Las Flores e inmediaciones del municipio de Codazzi Cesar. Según testigos, Caballero González, quien condució una motocicleta de alto cilindraje, supuestamente se salió de la vía y chocó contra un árbol. Otra versión del percance señala que unas ramas estaban en la carretera y este no las vio e impactó cayendo al suelo lo que produjo la muerte. El accidente se registró este domingo en horas de la madrugada en medio de la oscuridad y poca visibilidad debido a las ramas de los árboles que arropan la carretera. Vale resaltar que últimamente se han registrado varios accidentes de tránsito en este tramo entre San Diego y Codazzi, dejando víctimas mortales. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ o nuestra página web, www.gpsalarmacj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.